con todos. Esta semana tenemos un partido muy importante, como todos los que hemos venido jugando para nosotros. Estamos comprometidos en el trabajo que debemos hacer para prepararnos y para llegar de la mejor manera al día sábado. ¿Qué distinto puede ser jugar con este mismo rival al cual ustedes ya lo han podido ganar? Ahora Barcelona obviamente viene motivado. ¿Qué puede ser de distinto en ese partido? La verdad yo creo que cada partido siempre es diferente, sea con el mismo rival, sea con otro. Todos los partidos tienen su diferencia y cada partido es único. Ahora nos toca enfrentar a Barcelona el día sábado en nuestra cancha. Creo que va a ser un partido muy bonito con gente, con estadio lleno. Vienen motivados, ganaron el clásico y la verdad que para nosotros es un partido como el que nos hemos venido jugando. Nosotros nos preparamos de la mejor manera y vamos a estar muy concentrados en tratar de sacar el resultado que queremos. ¿Cuál es la motivación que tienen ustedes ante Barcelona en esta jornada? La verdad para mí personalmente todos los partidos son importantes. Yo trato de jugar cada partido como si fuera el último. Es la mentalidad y ahora que toca Barcelona, si tengo la oportunidad de jugar, lo haré de la mejor manera posible y creo que vamos a sacar un buen resultado con el equipo. Anderson, ¿qué hay que cuidar de este equipo? Sobre todo en la parte ofensiva ya que ellos vienen con la presión de querer ganar de visita y seguramente ustedes tienen el papel de esperar un poco más al equipo rival. Sí, la verdad este es un equipo muy rápido, lo ha demostrado, es contundente y nosotros primero yo creo que debemos de analizarlo al rival y trabajar en nuestros errores.